Hola, yo soy Amaya. Yo soy Oscar. Vamos a platicarles de un libro que se llama I am pushing the cat. ¿Lo dije bien? Sí. Ok, y es de la autora Claire Belton. Está publicado por cinemonshuther.com que es una editorial norteamericana de estas globales que se pueden conseguir por todos lados. ¿De qué se trata el libro, Amaya? Se trata de unas recomendaciones para tu gatito. ¿Y qué podemos encontrar en este libro? Pues puedes encontrar lo que más le gusta a Pusheen y su familia. ¿Qué más? También puedes encontrar como fantasías que hace tu gato mientras tú no estás. Y a mí se me hace que es un libro muy importante porque aparte de que está narrado en inglés es una doble enseñanza. Uno puede aprender. Vivimos en una época que es de imágenes. Ahora todos, todos, todos aprendemos por imágenes. Está lleno de imágenes y con pequeñas frases en inglés. ¿Qué más, Amaya? ¿Por qué te gusta? Pues porque a mí me gustan mucho los gatos y tengo dos en casa. ¿Cómo se llaman tus gatos? Una la hembra se llama Maga y el macho se llama Negro. ¿Y qué más has encontrado en este libro? ¿Has aprendido cosas de ellos? Pues... sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta del libro? Los dibujos, las frases. Sí, me encanta cómo dibujaron a Pusheen. Ajá. Tini, I would get rumored with a toothbrush, play with red, bake in a teacup, sleep on a marshmallow. If cats were and beach close it. Pues es un libro muy recomendable. ¿Cuántos años tienes, Amaya? Nueve. Nueve años. Ella tiene nueve años y le gustó mucho este libro. Un libro que es muy interesante. Ya lo tuve oportunidad yo también de explorarlo y yo que no hablo inglés se me hizo sencillo, claro y didáctico. ¿Lo recomendamos? Sí. Que lo lean todos los que nos vean, ¿verdad? Ajá. Amaya, ¿nos despedimos? Sí. Despídete. Adiós. Nos vemos y gracias a la librería española que nos permitió grabar este segmento cultural. The American анer perdeu para nosotros. La relación a la hermosa caja que nos Ahh el sueño component cumplido y la CC por Antarctica Films Argentina